Selección simple, múltiple e inteligente. Ya hablamos un poco sobre cómo seleccionar un compás. Tenemos que cliquear en un espacio vacío del compás. Si quisiéramos seleccionar varios compases, podemos utilizar la tecla Shift. Seleccionamos el primero, presionamos la tecla Shift y seleccionamos el siguiente compás. Si seleccionamos el último compás de esa línea, selecciona los extremos y todo lo que está en el medio. Así funciona la tecla Shift. Selecciona el inicio, el final y todo lo que está en el medio. Para seleccionar toda la línea, hay una forma más rápida de hacerlo, que es como si fuéramos a seleccionar un compás, pero dando doble clic. Al hacer doble clic, selecciona la línea completa de un instrumento. Si queremos seleccionar desde el comienzo hasta el final de un instrumento, podemos hacer lo mismo haciendo triple clic. Si clickeamos tres veces, selecciona desde el comienzo de la pieza hasta el final de la pieza, todo el instrumento. Esto es bastante útil cuando queremos borrar todo lo que contiene un instrumento, o quizás queremos pasarlo de una mano a otra. Por ejemplo, puedo copiar y pegar. Vuelvo a seleccionar tres veces y borrar lo que está arriba. Deshacer, deshacer, deshacer. Ese mensaje que me mostró Sibelius pasa cuando quiero borrar todo el contenido de un instrumento. Él me pregunta, ¿Esta acción va a eliminar toda la música escrita en los pentagramas? ¿Desea eliminar los pentagramas de este archivo? Si yo seleccionar así, borra completamente la mano derecha del piano, este pentagrama completo. Y me deja solamente la mano izquierda. Eso sirve también cuando queremos eliminar instrumentos de la partitura. Bien, te recomiendo que selecciones el compás, selecciones dos compases, selecciones la línea con doble clic, y selecciones todo el instrumento con triple clic. Ok. Cuando queremos seleccionar varios compases, podemos aplicarle procesos a todas las notas que contiene. Por ejemplo, si quisiéramos hacer todas estas notas staccato, seleccionamos los dos compases, y seleccionamos la articulación de staccato. Automáticamente, todas las notas seleccionadas se convierten en staccato. De igual manera funcionan las siguientes articulaciones, que son acento, tenuto, como también los accidentes. Todos sin alteraciones, todos sostenidos, o todos bemoles. Por último, nos queda el silencio, que convierte todas las notas en silencio. Voy a hacer deshacer hasta que lleguemos a lo que teníamos anteriormente. Ok. Por último, la tecla shift la podemos utilizar a partir de una selección. Por ejemplo, selecciono el sol bemol, presiono la tecla shift, y presiono la flecha hacia la derecha. Sibelius amplía la selección las veces que yo quiera. Si presiono la flecha hacia la izquierda, sigo manteniendo shift. Selecciono hacia izquierda, hacia la izquierda, ampliando la selección. Otra cosa muy importante. Si queremos seleccionar notas o compases que no están juntos, que no son contiguos, podemos hacerlo. Pero tenemos que utilizar una tecla diferente a shift. En este caso utilizaremos control en PC y command en Mac. Si yo quisiera hacer, por ejemplo, este la y este do sostenidos, con la tecla shift, seleccionaría el sí que está en el medio, que no lo necesito. Entonces, para seleccionar sólo lo que yo quiero, utilizo la tecla control y selecciona sólo lo que yo utilizo. Esto funciona para muchísimas cosas. Yo podría seleccionar este silencio. Podría seleccionar este título. Podría seleccionar muchísimas cosas y aplicarle el mismo proceso a todos ellos. Como por ejemplo, en editar hay una función para esconder acá donde dice mostrar u ocultar. Si yo presiono ocultar, todos ellos van a desaparecer a la vez. No importa si están al lado uno de otro, ni el tipo de objeto. Deshacer. Y llegamos al comienzo. Te recomiendo de nuevo que practiques todas estas funciones, seleccionar y aplicarles todos los procesos que quieras a las notas que tienes acá. Bien, y con eso terminamos esta parte sobre selección.